8% de 200, va 8, por ciento significa sobre 100, D es multiplicación y ahora 200. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba se podría simplificar o dividir entre el número que está debajo. En este caso conviene elegir al 200 porque al igual que abajo termina en 0, así que un 0 de arriba y un 0 de abajo, otro con otro. Arriba quedó 8 por 2, 16 y entre el 1 de abajo sigue siendo 16. Y ahí termina. Si es que no hubieran tantos ceros, tendríamos que simplificar. Y ahí termina.